El Lirio esto festeja el local con mucho amor, con mucho humildad, con mucho sacrificio. El equipo del pueblo, señoras y señores, va a ganar el partido y aquí la tiene. Está el gol, señores, cara a cara con Yardino. Lo enfrentó, tocó al medio, está Uribe, tiró a gol. Ricaño, gol. Gol del Deportivo Villalonga. Mi nombre es Gilberto Ibarroble. Hoy por hoy soy el presidente del Deportivo Villalonga. Bueno, mi nombre es Juan Ricaño. Mi relación con el club hoy en día es colaborador de la subcomisión de fútbol. Mi nombre es Lautaro Amar. Juego en Deportivo Villalonga toda la vida, jugué acá. El club Valentín Vergara, fundado en el paraje Los Pozos, el 1 del 8 de 1927, distante de Villalonga, 3 kilómetros y 800 metros, blindante con el campo de la familia Pesán. Gata no, esta es gata número uno, ves, acá está, gata número uno. Ves, mirá qué letra tenía, mirá, che. El club no comenzó llamándose Deportivo Villalonga, ¿cómo fue el tema de la fusión? Bueno, el club en su momento estaba Valentín Vergara y bueno, el que tenemos acá al lado es el Vázquez que era en su momento. Se fusionaron en abril del 94, pasó a llamarse Deportivo Villalonga. Se fusionó el Valentín Vergara con el Vázquez. Hicimos una familia extraordinaria, los de Vergara y los del Vázquez y Vázquez y fusionamos. Estaba por Nacier, estaba un montón de gente que no está ahora, ya en hilo para no volver, voy quedando yo porque tengo muchos hachos. Sueño es algún día poder llegar a subir de categoría. Hoy por hoy estamos en este Federal B, Regional Amator, que se llama, que ya es la tercera participación que tuvimos. Tuvimos 2016, 2017, ascendimos del Federal C al Federal B, participamos en el Federal B 2017, 2019 y 2020. Por suerte jugué, gracias a Dios, todos los federales que jugó Villalonga, así que tuve la suerte, sí, de salir goleador en un federal. ¿Goleador? Sí. ¿Vos sos defensor? Defensor, sí. Tuve la suerte, no sé si fue suerte, bueno, pero bueno, digamos. Empezamos a proyectar obras para el club que nos hacían falta. Lo primero que se hizo, bueno, fue el tejido perimetral, de la cancha todo nuevo, se hizo un recorte detrás de los arcos. Se sacaron las placas viejas de fibrocemento y se hizo hormigón, encofrado. Después se hizo un riego por aspersión, que para mí fue una de las obras más importantes y la que más se ve hoy por hoy su fruto, por el hecho de que tenemos un campo de juego que está a la altura de cualquier torneo nacional. Ya te digo, esto es un grupo y entre el grupo decidimos, tendríamos que hacer una tribuna. Y bueno, ahí nos empezamos a mover entre todos y bueno, surgió lo de esta tribuna toda de hormigón. Una anécdota que no me olvidaba nunca, cuando fuimos a jugar a Patagones, un compañero se le daba porque íbamos tomando jugo, gaseosa, no me acuerdo qué era, y justo le quedaba poquito y se le daba por tirarlo por la ventana del colectivo, y justo venía pasando un auto y le pegó en el paladiza. Me acuerdo que esa tarde terminamos todo, toda la comisaría terminamos. No, jamás me voy a olvidar eso. ¿Hace muchos años? Sí, hace 15 años más o menos fue eso. No se puede decir quién fue el... No se puede decir el compañero, pero yo no me olvido más. Y anécdotas, qué sé yo, nosotros por ahí en aquella época éramos más... Cuando estaba Don Fernández acá, justamente teníamos una final con Fortín, en Pedro Luro. Entonces nos hicieron concentrar en las termas, los gauchos, para que nadie salga de joda hablando mal y pronto. Resulta que, bueno, en esa época estaba mi querido amigo Paco Maggi, el finadito de un día, que se la pasó haciendo macana toda la noche y gracias a eso no durmió nadie. O sea que, si bien nadie salió, tampoco durmió nadie. O sea que la concentración fue a media. Y al otro día es como que estábamos todos medio mal dormidos, mucho alboroto, digamos, en la noche hubo. Pero estuvo bueno igual, estuvo bueno igual. ¿Para el recuerdo? Para el recuerdo, obvio, obvio. Un hermoso recuerdo. Estiré chicos, estiré, los glúteos lo van a sentir, si no mañana la estocada, la sentadilla. Mirá en barco, vale, se tiró. Cambio. Dale. Última. ¿Cuál es el clásico del Deportivo de Villalonga? El clásico. Si vos preguntás, todo el mundo te va a decir Fortín, hoy por hoy. Creo que en los últimos años, yo, si me preguntás a mí personalmente, hoy por hoy, con lo que hemos luchado puño a puño todos los campeonatos, con Sol de Mayo. Y hoy en día, yo creo que es Sol de Mayo, pero bueno, pero el clásico para mí es Fortín Club, pero hoy en día Sol de Mayo, porque hay mucha realidad con Sol, nos venimos enfrentando en finales y finales y entonces como que es un clásico y suma todo por el federal, así que no, hoy en día es Sol de Mayo. Hoy en día, nosotros estamos con Sol de Mayo, es uno de los clásicos. Tuvimos a Fortín Club en su momento y después también, en tercer lugar, yo pondría a Stroeder, pero más que nada, como te comentaba, es por una cuestión de rivalidad de pueblo que hay el clásico. No tanto por los futbolísticos, me parece a mí, sino por pueblo, que se tienen un poquito de pica. Bueno, si hablas con los más viejos, te van a decir que San Lorenzo de Stroeder era el clásico rival. Pero bueno, son épocas, vamos cambiando. Obviamente uno va poniendo la vara cada vez más alta y antiguamente el clásico era Stroeder, después nos cruzamos a la Liga de Villarino y el clásico fue Fortín, nos fuimos a la Liga Río Negrina y hoy por hoy ya creo que el clásico es Sol de Mayo. O sea, clásico, para nosotros la disputa de los torneos. Obviamente el clásico de Sol de Mayo toda la vida se dijo que era Deportivo Patagones, pero bueno, yo no creo que ellos nos consideran a nosotros como clásicos. Era más sana la rivalidad con Stroeder, con Lourdes era terminar siempre mal. ¿A las piñas? Sí, a las piñas varias veces. Ya te lo van a contar los más veteranos. ¿Y San Lorenzo de Stroeder no lo nombraste? No, San Lorenzo de Stroeder ellos no ven como clásicos, pero nosotros no. Sería Sol de Mayo en primer lugar, Fortín Club en segundo lugar y en tercer lugar San Lorenzo de Stroeder. Exacto. ¿Quién es el clásico del club? No hay. Somos muy grandes para tener clásico hoy. Hoy por hoy no tenemos clásico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo aseguro que en el mundo cualquier ser humano patió una botella, un tarro, una pelota de trapo, porque así es todo deporte, el más lindo del mundo. ¿No les parece? Roberto Martínez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.